La búsqueda universal de Google ofrece resultados con contenidos que provienen de sitios web, videos, imágenes, mapas, libros y productos, entre otras fuentes. La página de resultados de Google siempre cambia, sin embargo, tiene algunos elementos comunes que, bien entendidos y aprovechados, pueden ser útiles para obtener con mayor precisión y rapidez la información que se requiere. Tenga en cuenta comenzar la búsqueda con los términos principales. Escribir los términos de búsqueda en un orden lógico. No es igual buscar buenos aires que aires buenos. Si quiere descartar una palabra específica, ponga el signo menos antes de ella y le traerá todo menos ese artículo. Al contrario, el signo más incluirá todas las búsquedas relacionadas con el artículo. Cuando su búsqueda es un documento en PDF, un estudio gubernamental o científico en texto, escriba .doc, si requiere estadísticas, tablas o gráficos, use .xls y .ppt para PowerPoint. Buscar con una cuenta de correo Gmail le permitirá personalizar y hasta almacenar su búsqueda.